Pa' la gente que le gusta el taca-ta, ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también La gente bailando y tú bla bla bla, que se ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el taca-ta, que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperadas, invento una cosa nueva, la jao Taca-ta-ta, dale mamacita con tu taca-ta, dale mamacita, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta, dale mamacita, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta, dale mamacita, taca-ta Mira como dice mi taca-ta, que empiece la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta, todo mundo gritando, taca-ta Súbeme un volumen de taca-ta, mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta, que empieza la fiesta, taca-ta